Y se encuentra en nuestros estudios el general Otto Givovic para conversar sobre este nuevo ataque narcoterrorista en el BRAE. Bienvenido general a Buenos Días Perú. Augusto, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Sus impresiones de esto que ya parece una noticia que se repite una y otra vez en los titulares. Primero permíteme expresarle mi solidaridad a esta familia, una nueva familia enlutada por la acción del terrorismo en el BRAE. El BRAE es un tema que requiere un enfoque multidimensional, es un tema que quizá todavía no estamos alcanzando los niveles que deberíamos. Pero acuérdate que desafortunadamente tuvimos un paréntesis muy grande. Lo que comentaba hace un rato, las organizaciones de este tipo hay que decapitarlas o hay que desenraizarlas. Y cuanto más tiempo se le da en libertad de acción, el problema se enraiza más. Hoy estamos enfrentando un problema que tiene una raíz muy profunda. Los grandes y más importantes cabecillas de este sendero aliado al narcotráfico que es muy peligroso, Artemio, Alipio, no caen. No, y recuerden... Llegan, llegan, llegan muy cerca y de ahí se les escapa. Lo que pasa es que el tema de inteligencia, tú conoces muy bien los antecedentes, ¿no? Se acabó la década del 90 y se eliminaron los sistemas de inteligencia y reconstituirlos toma mucho tiempo, lamentablemente. En Colombia, en la Operación Sodoma, un agente que fue infiltrado le tomó 5 años llegar al anillo 2, digamos, al anillo más próximo a la cúpula. 5 años. Y entonces, la inteligencia que se puede generar hoy en el BRAE es todavía una inteligencia incipiente. Y sin inteligencia no es posible tener éxito en las operaciones. Yo he estado en la base de Pichari cuando estaba al mando el general Moncada, no sé si recordará usted, pasé por ahí, cuando fue a la emboscada de Sanabamba. Y sobrevolamos la zona y tuve acceso a la central, a la oficina de inteligencia. Obviamente tapaban los mapas para no exponerlos con un velo que decía confidencial, pero los operadores, los oficiales que estaban a cargo de la inteligencia estaban sumamente frustrados porque no podían acceder a tener contactos, a infiltrar gente, a conseguir inteligencia de adentro de sendero por una cuestión de presupuesto. El presupuesto es un factor. El otro factor es el factor tiempo. Inteligencia no se puede hacer de la noche a la mañana, eso toma mucho tiempo. Hay que tener mucha paciencia y así hayan presupuestos, hay que esperar. O sea, hay un proceso de maduración de la inteligencia. Ellos tienen también sus medidas. Por eso digo, si el problema lo dejamos por mucho tiempo, un paréntesis, 6, 7 años, ellos han aprovechado en enraizarse en la población. Y ahora ellos tienen por primera vez, y yo me atrevo a pensar que puede ser así, por primera vez están construyendo una base social en base al narcotráfico, en base a los cocaleros locales que están a favor de la existencia del terrorismo, porque mutuamente se apoyan. Entonces les es funcional. Y Sendero en el pasado nunca logró capitalizar o crear una base social de apoyo. Hoy probablemente la esté consiguiendo en base a los cocaleros. Entonces es mucho más difícil todavía. Pero hay que tener confianza, o sea, hay que avanzar. Lamentablemente van a haber costos, pues van a haber costos porque dejamos de trabajar de manera permanente la presión. Colombia viene teniendo resultados, pero hay una presión de más de 20 años consecutivos. El solo pan Colombia tiene como 10 años. Y vienen teniendo resultados, pero es proceso, un proceso lento, de equipamiento de las fuerzas, de entrenamiento. También hay que cambiar el entrenamiento de las fuerzas, hay que cambiar la capacitación de nuestros cuadros, hay que modernizar el equipamiento. Y esa modernización del equipamiento toma tiempo también entender en su empleo y sacarle todo el provecho necesario. O sea, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Esta base que ha sido atacada, Unión Mantaro, que está en Guantas, Ayacucho, ¿usted la conoce? ¿Cuáles son las características? Unión Mantaro está al borde del río Mantaro, en la parte sur del río Mantaro. Es una base relativamente nueva. Relativamente nueva, viene del 2008 aproximadamente. Unión Mantaro era lo que llamaban ellos la frontera, la gente que vivía en Pichar y le llamaban la frontera, porque hasta ahí llegaba Sendero Luminoso a abastecerse. Estaba bajo control de Sendero Luminoso. Se tomó esa base, pero hay una particularidad. El río Mantaro los separa. José Olaya, que está al norte, en Junín, y Unión Mantaro, que está en la parte sur, en Ayacucho. Yo recuerdo haber citado, y fui con el presidente del Consejo de Ministros y algunos ministros, y la población pidió un puente, un puente peatonal para unir los dos lugares. Yo estoy seguro que hasta ahora no lo han hecho. Y a pesar que se ofreció que se iba a hacer, no lo han hecho. Entonces, ese tipo de frustraciones también conlleva a la desafección, a que la gente, en lugar de apoyar, diga, bueno, me están ofreciendo, no cumplen. No sé de qué manera apoyo, ¿no? Hace más difícil la tarea de la Fuerza Armada. El tema de acabar con este narcoterrorismo, bueno, que usted dice también ya tiene una base, digamos, filosófica también, por parte de Sendero, en esta zona del Brahe, no se puede acabar simplemente con un enfrentamiento militar. Tiene que ser un esfuerzo integral de varios estamentos del Estado. ¿Cuáles son para usted los puntos más importantes que deben de trabajarse de una manera integral para lograr acabar con este problema? Definitivamente lo que tú dices, Augusto. O sea, no se puede trabajar... Acá hay un concepto que hay que entender bien, ¿no? Lo que significa el estado de emergencia. El estado de emergencia para la Fuerza Armada y la Policía significa actuar de inmediato. Pero el estado de emergencia para salud, para educación, para agricultura, para otros sectores que son importantes en el desarrollo, no significa el día siguiente, pues. Han pasado años y recién se empezó la carretera Quinoa-San Francisco. Hay otras carreteras que se requieren, la carretera Tambo-La Mar, Chiquintirca, Vía Virgen. Hay otras carreteras que se requieren Pichari-San Martín de Pangoa para cerrar el círculo. No se están trabajando. La gente no sabe lo que significa no tener una carretera asfaltada ahí. Es, digamos, días que se pierden en el lodo, estancados los vehículos, perdiendo su mercadería. La gente no tiene cómo avanzar, ¿no es cierto? Porque las aludes, la lluvia, es un problema gravísimo. Efectivamente, tú has recorrido la zona, por eso la conoces. Sí, claro. Entonces, el desarrollo es fundamental, pues. Entonces, si no tenemos carretera, ¿cómo podemos pensar en desarrollo, no? Entonces, las acciones militares y las acciones de desarrollo tienen que ir de manera paralela. Ahora, si vamos de esta forma, las acciones militares y las acciones de desarrollo por acá, la sensación que se tramite a la población es que estamos militarizando el tema. Y no es así. Lo que tenemos que hacer es acelerar los procesos de desarrollo. Alguien criticaba que se vaya a emplear la ingeniería militar allá para hacer carreteras. Grave error. El desarrollo es fundamental. Y la única forma de rescatar esa población que hoy día está más cerca de senderos luminosos es llevándole desarrollo, creando trabajo para la gente y sustituyendo los cultivos. Hay que erradicar, pero sustituir, erradicación sin sustitución es una tarea incompleta. Pero para usted, entonces, están más cerca, los pobladores de esta zona olvidada por el Estado de sendero que dé el mismo ejército. Mira, sendero ha cambiado su proceder. Sendero hace tareas de Estado, lamentablemente. Genera dinero a partir del narcotráfico y te puede mejorar una posta, te puede mejorar un colegio, te puede hacer una cancha de furguito o una loza de cemento. Tareas que tiene que hacerlas del Estado. ¿Por qué? Porque no estamos presentes allá, pues. Entonces, hoy en día, el fenómeno es diferente a lo que fue en el 80 y el 90. Hoy ellos están haciendo tareas de Estado, están buscando la adhesión de la población, algo que es tarea del Estado. El Estado no puede ganar esta guerra si es que no tiene dos cosas ganadas. Inteligencia y apoyo de la población. Y el apoyo de la población hoy día, cuando menos en la parte norte del BRAE, está más cercano a sendero luminoso porque está vinculado por el narcotráfico. Los comités de autodefensa de la parte sur de Pichihunca, ellos sí, siguen todavía creyendo en el Estado. Pero la parte norte es mucho más difícil porque están más cerca a sendero luminoso. ¿Quién es para usted el líder senderista más importante actualmente entre Artemio, Lipio y los hermanos Quispo y Palomino? Bueno, Artemio tiene su parte en el Guayaga, que creo que es donde estamos más próximos a tener éxito. En la parte sur, José, sin duda, los hermanos Quispo y Palomino, pero adentro de ellos... Ellos son los más fuertes de Lipio. El Partido es la parte militar, es el tipo más sanguinario que conocemos. Posiblemente él sea el director... Pero es un operador, digamos, de los Quispo y Palomino. Ellos son, digamos, ahorita la cabeza. Quispo y Palomino es el artífice político de toda la Concepción. Bueno, y camarada Raúl, que es otro hermano Quispo y Palomino, está con un alipio, ¿no? Que estuvo preso, que estuvo preso. Es muy temido. Bueno, y sin duda es una organización que está muy bien parada actualmente. Y hay un error también, Augusto. Ayer estuve leyendo en una otra prensa de algún analista que decía que son 300 los que enfrentan a la fuerza armada, nada más. Son 300 la fuerza principal, pero acuérdate que ellos generan, además de la fuerza principal, una fuerza local y una fuerza de base. Entonces, esa fuerza local y esa fuerza de base está inserta en la población que hoy día está vinculada al narcotráfico. Entonces, ya no hablamos de 300, hablamos de mucho más, ¿no? Ok, bueno. Y Artemio lo busca el ejército, lo busca la policía. ¿Por qué no hay un esfuerzo conjunto de operaciones ahí? Estuve leyendo la pasada que hay 13 dependencias que están atrás. Diría que quizás sea por la recompensa, pero sería un grave error. Y creo que el comando conjunto debería tomar el control de eso. Y con equipos especiales de inteligencia y operativos se puede acelerar el proceso. Pero no conviene, para efectos de la confidencialidad de este tipo de búsquedas, tener demasiadas dependencias del Estado buscándolo. Se cruzan y posiblemente se van... Acá hay un tema que es importante, ¿no? Cuando el tema, cuando los terroristas son pequeños grupos, no puede ponerle tú una masa de gente adelante. ¿Por qué te identifican de inmediato? Hay que buscar ciertos niveles de simetrías en el empleo de fuerzas. Cuando vamos a enfrentar... Guerrilla con guerrilla, como decía Asuncio. Ah, tiene que ser algo parecido, ¿no? Si tú no sigues son 20, tú no puedes ponerle 50, porque lo que están haciendo es regalarle blancos, ¿no? Blancos fáciles. Tienen que buscar una simetría en el empleo de medios y eso también requiere una nueva forma de entrenamiento. No sé, pues ahora ha caído, lamentablemente, un oficial, ¿no? Un oficial, la pasada, perdimos una carrera por delante. Un piloto, lamentablemente, toda una vida por delante. Se me imagina el dolor de la familia. Es terrible, es real. Ya estamos hartos los peruanos de ver que se usen como carne de cañón nuestros soldados y que no sean parte de un proyecto integral y real de cambio en esta zona. Desarrollo. Hay que llevar desarrollo. Desarrollo que vaya complementado con las acciones militares. Esa es la solución. General, lo invito a ver un informe sobre los especialistas y trabajadores del CORA. Ellos han confirmado que las cifras presentadas por esta institución son adulteradas. En el siguiente informe presentamos, además, documentos que ratifican la grave intromisión de autoridades de Estados Unidos en este organismo peruano autónomo. ¡No te vayas, hijo! ¡No te vayas, no te vayas! A pesar de los esfuerzos del gobierno, desde hace varios años venimos perdiendo la batalla contra el narcotráfico. Luego del informe difundido por Buenos Días Perú sobre supuestos errores en las cifras presentadas por el programa de erradicación de cultivos ilegales en el Alto Guayaga, Cora, el director de la institución, salió a desmentir esta versión. Nosotros en campo, cuando se rónica, el personal tiene topógrafos. Y se ven muy cuidadosos de que no se haga, se maquine con un ciencio para decirte nada. ¿Cómo te dice usted que vamos a maquillar más del 55%? El informe que nosotros presentamos en el reportaje anterior, ¿fue presentado ante usted? Sí. ¿Se presenta gente de bebida? No. No. ¿Por qué? Ellos se preguntan por qué si son el ente de bebida. No tendrían por qué estarlo. Para demostrar lo que nos dice, el general Zarate nos presenta unos papeles en los que se puede ver varias fotografías. Sin embargo, no he hecho la corrección. Si usted corrige la ubicación de la casa, usted va a notar que no es cierto. Esto vendría, está por acá, y todo se ha radicado. Pero lo que insinúa el jefe del Cora, según los especialistas que elaboraron el informe, no es del todo cierto. En un lado podemos ver una imagen espacial de alta resolución, tomada por la Oficina Norteamericana Antinarcóticos. En la parte baja, se aprecia una foto del programa de Internet Google Earth. Y arriba de esta, otra foto común, tomada desde una aeronave. Los ingenieros y técnicos, expertos en geomática, difieren de todo lo que asegura el general Juan Zarate. Aquí está ahora la corrección. ¿Y cómo debe hacerse? De Dios es la corrección, y en esta área sería esta amarilla. Esto de acá. Donde así se radica. Esta es una fotografía. No es referenciada. Es una fotografía que se puede tomar de un helicóptero de cualquier tipo de ángulo. Cualquier que es técnico, se da cuenta que no puede comparar cosas diferentes. Además, hay un momento de temporalidad. Esta imagen vivió un año y atrás. De toda la vegetación, un año y ese espacio cambia inmediatamente. Cada punto de acá es una coordenada. En X, Y, Z. O sea, latitud, longitud y altitud. En cambio, una fotografía que yo tomo de una cámara digital, no tiene, no tiene esa información. Ellos están seguros de su trabajo. Todos los años se hace erradicación. Eso no se niega. Pero la superficie que la presenta no corresponde a nada. Si se dice que es 10.000, a lo máximo es 7.000, 6.500. Entonces no llegaron a la meta. No se ha llegado a la meta. Pero lo más increíble es que el área de geomática, luego de entregar el informe que realizaron, como vemos en este documento, fue desactivada por indicación de la Embajada de los Estados Unidos y su oficina antinarcóticos. Según el jefe de asesores de De Vida, Julio Castro Gómez, esta sería una clara intromisión extranjera en un organismo autónomo del Estado peruano. Si es legítimo que una cooperación extranjera diga, ya no tengo recursos, pero de ahí a decidir qué dependencia nuestra, del país, cierra sus actividades, eso no lo corresponde. Algo que también niega el jefe del CORA. Eso es privado, eso es nuestro, eso es para mí, porque se rigen bajo las leyes peruanas. No se discuye, no, para nada. La Embajada es muy puntuada, muy cuidadosa en esos contenidos. Panamericana Televisión tuvo acceso a más documentos en los que se demuestra que la Embajada de los Estados Unidos, a través de su oficina antinarcóticos, NAS, viene tomando todas las decisiones al interior del CORA, por lo menos durante los últimos seis años. Como vemos en este memorando, fechado el 30 de abril del año 2005, un asesor de seguridad NAS, de nombre Alvan Whitekin, directamente y sin comunicación a la oficina de personal, reprende al chofer Aníbal Mancilla Gamero, indicando que ha incurrido en falta, por inasistencia injustificada a su centro de trabajo, sancionándolo con dos días de suspensión laboral, sin goce de haber. En este otro memorando de noviembre de 2006, el asesor norteamericano Jeremy Calder, realiza una severa llamada de atención por abandono injustificado del lugar de trabajo, al supervisor técnico, Iván Bazán Villanueva. En este otro documento, esta vez de septiembre del año 2008, otro representante NAS solicita el descuento por planilla del sueldo de un trabajador del proyecto especial CORA. Por último, contrariamente a lo que dijo el jefe del CORA sobre que los agentes norteamericanos no deciden, sino que solo sugieren, el mismo representante NAS en Bucalpa, Rodolfo Rodríguez, le envía una carta el primero de septiembre de 2010, con sello y nombre de la Embajada de los Estados Unidos, al mismo director ejecutivo del CORA, general Juan Zalate Gambini, no para solicitarle, sino para informarle que están realizando el cambio de sede de trabajo del personal del CORA. Legalmente firmamos contrato con el representante legal del CORA, que es el director ejecutivo del CORA. Ustedes trabajan para el CORA. Trabajamos para el Ministerio de Interior del Proyecto Especial del CORA. Sin embargo, quienes tienen la última palabra dentro del CORA, son los funcionarios norteamericanos. El mismo trabajador en actividad de esa institución y secretario del sindicato, reconoce en exclusiva que las cosas en la institución que trabaja no andan nada bien. Nosotros tenemos indicios que efectivamente existen en el CORA muchas acciones que lindan, no necesariamente con la moral, creo que más lindan con el delito. Buenos días, Perú viajó hasta el Alto Guayaga a buscar a quienes se encargan de realizar el verdadero trabajo de campo. Y no solo encontró desgarradoras historias de maltrato y abandono, sino también reveladores testimonios. No se erradicaba lo que es, no también de cosas malas. Se erradicaba la macoría, la macoría es la mala hierba, ¿no? No, no, porque si por decir un ejemplo ponen 20.000 hectáreas al año, ¿no? ¿Tú crees que midiendo a lo legal van a llegar esas cifras al año? No, no. ¿Esa hierba mala que ustedes erradican lo pasan después como si fuera coca? Sí, hay muchas ocasiones, estimado, porque hemos entrado a veces hasta Cacahuales y a veces los supervisores, el supervisor que en paz descanse, se gana, llamaba a veces, ¿no?, a un jefe de Grupo X, le decía, ya salimos dentro de 10, 15 más o 5 más, pero ¿qué? Nosotros estábamos ahí descansando, porque no había nada. Ya eso ya estaba medido por lo que es el topógrafo. Otro ex trabajador recuerda que una vez llegaron al lugar indicado por sus jefes y no encontraron nada. Inclusive me acuerdo que un día el comandante y dos pilotos nos bajaron y entraron junto con nosotros al punto en el que van a se erradicar. Y el comandante, sorpresa, no hay coca. Una coca por allá, una coquita por allá. Y el comandante se amargó y dijo, ¿no?, oye, ¿qué cosa erradican ustedes acá? Acá no hay coca. Ya en Tingo María pudimos enterarnos de otras irregularidades, como por ejemplo que la propiedad que utiliza como sede una de las áreas dependientes del Cora, llamada CADA, le pertenece a los suegros del director de esa área, y como vemos en este contrato de alquiler, se paga por ella casi 5.000 soles mensuales. Es decir, el director de esta unidad del Cora, de nombre Félix Gonzalo Mosqueira Roncal, le alquila esta casa donde funciona la institución que él dirige, a los esposos Donald Cabrera Arce y Amanda Angulo de Cabrera, padres de la esposa del director, Alina Cabrera Angulo. Pero eso no es todo. No solo se ha alquilado la propiedad a los suegros del director, sino que además se han realizado en ella, hasta el momento, reparaciones por más de 26.000 soles, como se demuestran en este pedido de presupuesto, firmado por el propio director del Cora, el general Zárate, y el correo de aprobación por parte de la NAS. Todo esto al generalísimo director del Cora no le parece nada irregular. Lamentablemente, en razón, no hay inmuebles que tengan esas características. Y no hay ningún conflicto entre ellos. Eh, repito, y usted lo está mirando. Mmm, que yo sepa, no. Carlos Tubino, miembro de la Comisión de Defensa del Congreso, asegura que todo esto deberá investigarse. La Comisión de Defensa ha hecho hincapié sobre esta problemática, que se ha presentado, en este caso, por Panamericana Televisión, y que se haga presente el ministro del Interior, y si es así necesario, también el jefe del Cora, general Zárate, ante la Comisión de Defensa. Mañana, desde la ciudad de Pingo María, conozca las trágicas historias de muerte de trabajadores del Cora, y en algunos casos como estos, de trabajadores que han sufrido accidentes cuando cumplían sus funciones, y que han sido abandonados por la institución a la que prestaron servicios durante años. Excelente informe de Carlos Camacho, y para conversar sobre estos temas, también seguimos con el general Otto Gibovich, por supuesto que también conoce a fondo el tema de la erradicación en el Alto Guayaga. ¿Sus impresiones de esto? Bueno, sería lamentable que estuviésemos adulterando cifras. No estoy muy convencido, yo veo esto y me llama la atención, sería muy lamentable, pero sería un problema no solamente de la ayuda americana, sería un problema de gestión nuestra. Claro, porque Estados Unidos exige que se cumpla con cierta cantidad, ¿no?, de la erradicación. Si no, no nos financia. De hecho, sea de paso, son 10.000 hectáreas al año que son, de conforme la expresión, ridículas si comparamos con el volumen de crecimiento que tenemos al año. Pero ni siquiera eso, al parecer, se estaría cumpliendo. Ni eso. Y si algo estoy seguro, Augusto, es que las áreas o la superficie que nosotros creemos que tenemos de coca están muy por debajo de lo que realmente existe. Solamente en Loreto, en tres años, ha crecido en más del 90% el área cultivada de coca. La zona de Ramón Castilla, al sur de Leticia, la zona de Santa Rosa, la zona de Islandia, está totalmente llena de plantaciones de coca. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no es el principal consumidor de hoy día, sino de Europa. Entonces tenemos todo el Amazonas para traficar la coca hacia Europa más fácilmente. El eje Putumayo, el eje del Napo, han crecido más allá de lo que podemos imaginar. Además de las más de 15 nuevas cuentas que tenemos, Tambopata y Lucayali, se ha multiplicado el cultivo de coca. Entonces esas cifras tenemos que replantearlas, analizarlas bien y saber realmente cuál es la magnitud del problema. Ahora, donde hay coca, es un potencial, o están esperando también a que llegue el sendero, ¿no? El narcotráfico es sinónimo de violencia. Primero porque ellos tienen que proteger sus actividades ilícitas con gente armada. Luego porque se disputan, se disputan rutas, se disputan áreas, se disputan mercados. Entonces el narcotráfico genera, genera violencia. Y no sería extrañarse que en aquellas cuencas donde hay narcotráfico, en la medida que el narcotráfico es soporte del terrorismo, en el tiempo también podamos tener gérmenes ahí, embriones al narcotráfico de terrorismo, buscando conquistar esas bases, ¿no? Es una situación alarmante. Entonces, general, que realmente las cifras que nosotros pensamos que hay en cuanto a los cultivos de coca ilegales es mucho mayor de lo que parece. Definitivamente, y el crecimiento es mucho más rápido que la dieniletaria que pretendemos erradicar cada año y que al parecer sería mucho menos. Ahí se va a preocupar. Por mucho más, el crecimiento es exponencial. Al cambiarse el mercado principal que era Estados Unidos por el de Europa en este momento y Asia, pareciera que la orientación de los cultivos de coca han dejado de ser solamente patrimonio de la selva central, sino que se han mudado a la parte de Loreto. En el eje del Amazonas, en el eje del Putumayo, en el eje del Napo, en el eje de Yabarí, vas a encontrar inmensas plantaciones que no están todas registradas. ¿Por qué? Por la facilidad que otorga el Amazonas para sacar la droga por ese río, camino a Europa, más fácilmente. Entonces, eso tenemos que estar estudiando y analizando, a cómo se mueve este negocio de la hoja de coca. Para Estados Unidos es un aliado importante en la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted cree que haya una intención de hacer ver el operativo del CORA y la asistencia económica de Estados Unidos como algo que no está funcionando? ¿Podríamos perder la asistencia de Estados Unidos? ¿Podría haber algún nivel de intención? Acuérdate que en Bolivia se expulsó a toda la gente americana que participaba allá, ¿no? Hay que tener cuidado. Lógicamente, como país soberano, las decisiones tienen que ser peruanas. Porque los helicópteros, por ejemplo, de Estados Unidos no pueden llevar la bandera estadounidense. Se les ha prohibido. Eso es verdad. Ahora, el tema está, Augusto, creo yo, en no perder el apoyo de Estados Unidos, buscar apoyo de Europa y buscar apoyo de Brasil. Brasil, en este momento, es el segundo consumidor de apoyo de Estados Unidos de cocaína. Entonces, tenemos ahí un gigantesco mercado incipiente todavía, que hay que cuidar. O sea, tenemos que ver de qué manera podemos conseguir apoyo de Brasil. Pero esto no lo podemos tratar de expulsar a quienes, o intentar desacreditarlo para que luego tengamos un pretexto para expulsarlos, sino buscar más apoyo. Necesitamos muchísimo más apoyo. Y también el Estado no se comprometa, porque hasta la fecha, más es la inversión extranjera en erradicación o en combate al narcotráfico... ...de el propio Estado. ...que la del propio Estado, lamentablemente. Muchas gracias, General, por haber estado esta mañana compartiendo sus puntos de vista sobre estas delicadas situaciones a propósito del narcotráfico y del narcoterrorismo en nuestro país. Gracias, Augusto. Gracias por la oportunidad.